¡Rajoy, cabrón! ¡Trabaja de peor! ¡Que no nos representa, que no! ¡Que no nos representa, que no! ¡Que no nos representa, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ahora estoy con vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!